Bésame, bésame, lucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, lucho Que tengo miedo perderte, perderte ya estoy Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame, lucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, lucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame, lucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame, lucho Que tengo miedo perderte, perderte después